Música Medicina Legal reporta que promedio diario de homicidios es de 20 en El Salvador Chile y El Salvador firman convenios de cooperación Hospital Rosales sin medicinas y con servicios colapsados por atención de violencia Música Bienvenidos a su noticiero de la prensa gráfica, hoy miércoles 12 de agosto Es un placer que usted se informe con nosotros, soy Ángela Medina Este miércoles el Instituto de Medicina Legal rindió su informe mensual sobre los homicidios reportados en El Salvador En lo que va del año ya han sido asesinadas 3.332 personas 467 homicidios es el dato reportado en julio del 2015, así lo informó el Instituto de Medicina Legal En ese mes el promedio de muertes fue de 15 personas cada día Es tan improbable pues, o sea vea que julio bendito Dios bajó considerablemente el número de homicidios respecto a junio Pero agosto desafortunadamente ha vuelto a subir O sea que estamos en una vorágine en la que no podemos aventurarnos a decir al final cuánto va a ser Aunque en julio se registró una leve disminución de muertes violentas con respecto a los meses anteriores El inicio de agosto ya reporta un promedio de más de 20 asesinatos por día Es que realmente si no se investiga y no se utilizan los medios y los métodos científicos Vamos a caer en un estado fallido Vamos a caer en un estado fallido Hasta el momento el lunes 10 fue el día más violento en el mes, con 37 homicidios Porque en agosto estamos hablando de un promedio cercano a los 25, estamos hablando de 26.4 homicidios por día El director de Medicina Legal indicó que debe realizarse mayor investigación para determinar las opciones para combatir la violencia Informo para La Prensa de África.com, Nancy Alonso Chile y El Salvador firmaron hoy distintos convenios de cooperación para fortalecer sus vínculos políticos Económicos y culturales en el marco de una visita de la presidenta Michelle Bachelet La presidenta de Chile Michelle Bachelet realiza una visita oficial en El Salvador en la que centrará su agenda en áreas de interés bilateral para ambos países Como la educación, derechos humanos, comercio, inversiones y turismo Durante una reunión en Casa Presidencial, el presidente Salvador Sánchez Serén y Bachelet suscribieron una declaración conjunta En la que reconocieron el avance de sus relaciones bilaterales y firmaron acuerdos económicos y sociales Durante la mañana, Bachelet acudió a la cripta del beato Oscar Arnulfo Romero en la Catedral Metropolitana de San Salvador También participó en la inauguración de un seminario empresarial y recibió el doctorado honoris causa en la Universidad de El Salvador Informó para La Prensa Grafica.com, Milton Jaco En otras noticias, médicos agremiados al sindicato del Hospital Rosales Dijeron hoy que ese centro de salud enfrenta una crisis de abastecimiento de medicamentos especializados El sindicato de médicos del Hospital Nacional Rosales denunció que desde hace dos semanas Carecen de soluciones de diálisis peritoneal y además de medicamentos para tratar enfermedades de hematoncología Tienen una crisis porque ya no tienen para los pacientes que le hagan diálisis de dos litros Tienen que buscar y le quitan a los pacientes que tienen la diálisis en su casa O sea que esto va a haber una crisis en menos de un mes para los pacientes que están enfermos Los galenos alegan que debido al aumento de la violencia en el país Han colapsado los servicios de especialidades y las autoridades no han sabido responder de manera adecuada Un paciente que va a ser intervenido se le exige que tenga donadores de sangre Que tenga sangre lista para su intervención Pero en los fines de semana con la violencia criminal se usa en estos señores que vienen los fines de semana Y el paciente se queda sin su sangre O sea que se retrasa la intervención a estos pacientes Los sindicalistas del nosocomio han denunciado en reiteradas ocasiones este tipo de carencias en el centro de salud Lo que les ha llevado a ser demandados Somos inocentes de todo lo que nos acusa el señor director y que nos acusan las autoridades ministeriales Nuestra culpa ha sido que desde 1993 hemos denunciado todas estas carencias Que se han agudizado en los últimos seis años Informó para la prensa gráfica punto com Jorge Mejía La exigencia de pago electrónico en las unidades del transporte colectivo Con las que los transportistas podrán reclamar el subsidio al gobierno comenzó este día Este miércoles entró en vigencia el requisito de cobro electrónico en las unidades del transporte público de pasajeros en el Gran San Salvador A cambio del cual los empresarios podrán cobrar la compensación económica que les otorga el gobierno De dos centavos y cuatro centavos por cada pasajero transportado Representantes de la Mesa Nacional de Transporte se presentaron a la Asamblea Legislativa Para solicitar una prórroga de 60 días para la aplicación de dicho requisito Si no existe este mecanismo no se puede hacer la cobra por tarjetas de pago Por lo tanto con este mecanismo lo que estamos previendo es De que los transportistas, autobuses y micro buses no pierdan el subsidio Que puedan cobrar el subsidio tal como había sido, como está establecido hasta este momento Y empiece hasta que se cumpla el plazo de este decreto Cuando sea aprobado van a ser 60 días a partir de la aprobación Y entrar en vigencia de la ley para que este mecanismo sea implementado Según cifras del BVT hay cerca de 1200 validadores instalados en las unidades de transporte Para nosotros es bienvenido, pero hay que garantizar De que esto sea efectivamente planteado para nosotros Cobrar o que lo paguen directamente lo da igual Pero que las condiciones de todos los empresarios estemos ya completos para poder entrar Los empresarios pidieron a la Asamblea Legislativa Que las unidades que aún no han sido instalados los sistemas de validación de cobro electrónico Puedan seguir recibiendo el subsidio que les otorga actualmente el gobierno Dicha petición cuenta con el apoyo de diputados del FMLN Y se espera sea sometida a discusión en la sesión plenaria de este jueves Informó para la prensa gráfica punto com Juan José Portillo Dos diputadas pidieron hoy un pronunciamiento oficial por parte de la Asamblea Legislativa Para que se exija una investigación por el ataque cibernético a la prensa gráfica Con contenido falso en una página de internet Las diputadas Margarita Escobar y Carmen Elena Calderón Del Grupo Parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista Presentaron este miércoles una pieza de correspondencia En la que piden a la Asamblea Legislativa Emita un pronunciamiento contra el ataque cibernético hacia la prensa gráfica Y exijan una investigación exhaustiva Lo que hemos visto en esta suplantación de identidad a la prensa gráfica Con falsedad material Tomando sus símbolos, sus colores, sus emblemas Es un delito que no puede pasar desapercibido en El Salvador Este podría ser el comienzo de ataques a la libertad de prensa A la libertad de expresión y al derecho a la información del pueblo salvadoreño De acuerdo con las parlamentarias Este tipo de situaciones atentan contra la libertad de prensa Libertad de expresión y el derecho a la información de los salvadoreños Nosotros pedimos que debe de respetarse la libertad de expresión y la libertad de prensa Y condenar ese tipo de delitos cibernéticos que ahora han comenzado con la prensa gráfica Mañana será otro medio de comunicación y eso no lo podemos permitir en nuestro país Hay en la declaración de Chapultepec que ya hablaba Se adoptó en 1994 y ya hablaba del respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa Esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa solicitó a la Fiscalía General de la República Investigar el ataque sufrido por la prensa gráfica en meses anteriores En los que se publicó una entrevista falsa con el presidente y director general de la prensa gráfica José Roberto Dutriz Informó para la prensa gráfica.com Juan José Portillo Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Juventud Y los representantes de los partidos políticos salvadoreños Desarrollaron un congreso enfocado a este sector de la población Representantes del sector juventud de los partidos ARENA, FMLN, GANA, PCN y PDC Celebraron este día un congreso en el marco del Día Internacional de la Juventud La actividad se desarrolló en el Instituto Nacional Manuel José Arce En donde líderes políticos compartieron diferentes ponencias enfocadas a la juventud El Día Internacional de la Juventud fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas El 17 de diciembre del 2012 Desde esa fecha, cada año se celebran diferentes actividades en honor a este sector Informó para la prensa gráfica.com Cristian Meléndez Conozca lo más relevante del acontecer deportivo nacional e internacional Con nuestro compañero Milton Jaco en el noticiero GD Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!